Al lugar concurrirán en principio los seis grupos de educación inicial que actualmente concurren a la Escuela 100. Lo harán en doble turno, de mañana y de tarde. Al día de hoy serían un total de 104 niños que en el correr de los próximos días estarían concurriendo acá. La verdad que es un espacio y un edificio con unas condiciones edilicias que nos van a permitir desarrollar nuestra tarea donde el niño de inicial necesita un espacio amplio para poder movilizarse y hacer juegos. La infraestructura incluye un espacio de alrededor de 700 metros cuadrados, seis aulas, una sala de psicomotricidad, baños accesibles y amplios espacios de juegos. La obra se ejecutó mediante Participación Público-Privada, PPP, formando parte de un consorcio que abarca un total de 44 centros educativos similares. El ámbito privado ha desarrollado el diseño, ha desarrollado la puesta del jardín en los elementos generales y el involucramiento de dos funcionarios. Esto más el mantenimiento va a estar asegurado desde el ámbito privado durante 22 años. Durante ese tiempo el Estado se compromete en pagar lo que ha sido esta obra y lo que genera el mantenimiento y demás durante todo ese periodo. O sea que empezamos a pagar pero lo sabemos, estamos asumiendo ese compromiso en el sentido de que también son buenas oportunidades, mejores condiciones para el estudiantado. El municipio de Juan Lacaze tuvo un rol fundamental de coordinación para que se incluyera esta obra para la ciudad que comenzó con la donación de los terrenos por parte de la familia Viera Rodríguez. Creo que ese es nuestro rol, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero sí al ser electos por la población, tanto los concejales como el alcalde, tenemos la potestad y si se quiere también cierto peso legal para poder llevar las propuestas, los pedidos, los reclamos o las necesidades que tenga la población. Eso es lo que hemos hecho no solo con esto de Villapancha, sino con la cantidad de acciones como la seguridad y otras tantas. ¿Esto comenzó con la donación de los terrenos? Esto comenzó, sí, hay que destacar mucho, con la familia Viera Rodríguez, sin eso no hubiera sido posible tener el jardín de infantes a tiempo completo, muy importante. Y esperemos que ahora se le llene de contenido a esto, que es lo principal. Desde Juan Lacaze para Punto Este, Darío Izaguirre.